Esta semana empiezan a multar por estacionarse en lo que es el circuito, pero ¿por qué no pintaron línea roja en frente de la casa del progenitor del alcalde? Manuel de Jesús Ramírez, director de PMT, fue cuestionado al respecto y esto fue lo que dijo. Vemos que desde hace varios días se ha estado dando lo que son multas preventivas, tanto en el circuito Manuel María Ávila Ayala, como en la avenida Chipilapa y segunda avenida, con la finalidad de que los conductores que se estacionen en dichos lugares se den cuenta que son lugares que ya están señalizados con prohibición y que si se estacionan en los mismos serán sancionados con una multa de 500 quetzales. En este caso estamos únicamente preventivas. Se va a iniciar durante este tiempo de feria para tener libre lo que es el paso de los diferentes desfiles y diferentes actividades que se realicen en el mismo y que no haya entorpecimiento de los mismos y que haya una libre locomoción y que el pueblo de Jalapa pueda disfrutar sin ningún problema y con toda la alegría todas las actividades septembrinas. Cuando habla de que empezarán ahorita para la feria, ¿habla de las preventivas o ya las que tienen que pagar? Ya las efectivas. Estamos hablando de que a más tardar el día viernes, estaríamos nosotros dejando de dar las preventivas para comenzar a liberar lo que es el circuito. ¿Cuánto cuesta la multa por estacionamiento en área prohibida? Es de 500 quetzales. Recordemos que si la persona la cancela antes de los 5 días, tiene el 25% de descuento, lo que quiere decir que estaría pagando un total de 375 quetzales. Ahora, en esto queda una ligera duda, señor director, ya que frente a la casa del alcalde, donde está la sede del partido de la UCN, no está pintado con línea roja, debido a que estaba mala acera, me parece, y la arreglaron. Se ve como borrosa en cierta parte. ¿Estarán pintando nuevamente? Correcto. Recordemos que en los lugares donde por los diferentes trabajos que ha realizado lo que es servicios públicos, en lo que es la recuperación de banquetización, en ese caso tendremos que repintar dichas áreas. ¿La prohibición es para todos? Definitivamente. 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 Definitivamente.